El alcohol lo consume mucha gente para evadirse de su realidad, como bien sabemos, que si para relajarse al final de su día de trabajo o al final de la semana, y muchas veces no se saben a lo que se están enfrentando usando esto como recurso de relajación. ¿Qué facturas nos pasa el alcohol a largo plazo? A nivel físico, muchísima factura. El alcohol es una de las sustancias más cancerígenas que hay. Está relacionado con un montón de tipos diferentes de cáncer, sobre todo cáncer de corazón, cáncer de colon, sistema digestivo, etc. A nivel psicológico, provoca muchísimos problemas de ansiedad, problemas de sueño, etc. Por ejemplo, con el tema de la ansiedad. El alcohol es un depresor del sistema nervioso. Cuando nos lo tomamos, nos relaja rápidamente. Hace que nos olvidemos deprisa de nuestras preocupaciones, del estrés, la tristeza, la sensación de soledad, etc. Entonces, hay muchísimas personas que no están tomando el alcohol por ocio. Lo están tomando como automedicación. Están tomando alcohol con frecuencia para reducir esas sensaciones desagradables, ese malestar, síntomas de ansiedad, de depresión, etc. Entonces, cuando una persona se acostumbra a que el alcohol sea su principal herramienta para lidiar con el malestar, para lidiar con sus inseguridades, esa persona ya no invierte tiempo en desarrollar estrategias para lidiar con esos problemas de manera natural. Entonces, nos encontramos que las personas que consumen alcohol con mucha frecuencia son más proclives a sufrir de ansiedad, son más proclives a sufrir de ataques de pánico, son más proclives a sufrir de depresión y de muchísimos problemas psicológicos. Porque se acostumbran a que cada vez que se sienten mal, una copita, cada vez que tienen un mal día en el trabajo o una mala semana, en lugar de hacer algún trabajo emocional, un trabajo con sus pensamientos, con sus hábitos, etc., etc., se tiran al alcohol para anestesiarse. Y en ese anestesiarse, no trabajan en las verdaderas causas, en los verdaderos orígenes del malestar y de los problemas que estén teniendo. Claro. También una curiosidad personal que tengo, ¿por qué es que, siempre hablamos de cómo el alcohol es, ¿cómo se dice en español? Un depresor, ¿qué sería? Un depresor del sistema nervioso. Un depresor del sistema nervioso. ¿Por qué es, por ejemplo, yo personalmente lo siento mucho, como te digo, soy muy intolerante al vino, me veo una copa y me deprimo, literalmente, solo con una o dos me siento súper triste, súper emocional. Sin embargo, hay gente que les hace el efecto opuesto, como que les estimula bastante. ¿Por qué es que hay esa diferencia? Claro, ahí esas personas perciben que les está activando, realmente les está dando sueño, ¿no? Pero sobre todo el alcohol, esto lo voy a simplificar mucho, ¿vale? Pero reduce la actividad de, por ejemplo, el lóbulo frontal, que es una de las partes del cerebro principalmente encargadas del autocontrol, la autodisciplina, normas sociales, etc. Entonces, la gran mayoría de la gente bebe alcohol para calmar la ansiedad social, para calmar esos pensamientos de estoy haciendo el ridículo, de qué feo que soy, qué mal visto, es que no soy una persona atractiva, es que mi conversación no es entretenida, es que yo no puedo bailar, voy a hacer el ridículo. Entonces, la mayoría de la gente bebe alcohol con frecuencia para quitarse de encima esas sensaciones. Al tapar temporalmente esos pensamientos negativos, esas inseguridades, etc., pues se anima, ¿no? Pues les entra esa falsa sensación de confianza. Entonces, perciben que se siente con más energía, pero realmente el alcohol les está durmiendo. Luego también hay muchas personas que para compensar esos efectos del alcohol pasan a la cocaína o a otras sustancias estimulantes para compensar los efectos del alcohol y así poder estar más rato de fiesta. Sí, o la nicotina también es súper común. La nicotina también. Porque la gente dice, bueno, por lo menos no es cocaína, es nicotina, pero acaba siendo Red Bull, lo acaban combinando con... Siempre está la... Supongamos que mañana una persona pasa a ser sobria, ¿qué beneficios inmediatos tendría dejar de beber alcohol tan regularmente? Aunque regularmente, como decíamos, puede variar. Puede ser que sea un poquito todos los días o puede ser que sea un montón en los fines de semana, pero también sería regularmente. Y si se mantuviese abstemio durante un año, ¿qué beneficios tendría? Entonces, vamos a decir beneficios a corto plazo y a largo plazo de alguien que lo beba regularmente. Algunos de los beneficios a corto plazo, aparte de que probablemente se va a sentir menos ansiosa, sobre todo en los hábitos de sueño, ¿vale? El alcohol destroza nuestros ritmos circadianos y también nos dificulta mucho a nuestro cerebro que entre en fase REM, en fase de sueño profundo, que es cuando soñamos y sobre todo cuando tienen lugar muchísimos procesos de reparación a nivel cognitivo, etcétera. Entonces, cuando dormimos bien, dormimos, pues la mayoría de adultos necesitamos entre 7-8 horas al día y pasamos mucho tiempo en sueño profundo, hay muchas más probabilidades de que nos levantemos con energía, con sensación de vitalidad, de como bien descansados, que luego nuestras capacidades cognitivas, la memoria, la capacidad de concentración estén al máximo, ¿vale? Al máximo de capacidad. Esto es uno de los primeros beneficios que va a notar la gente cuando deje de beber. Sobre todo es importante que empiecen a tomar conciencia de cómo cada vez que beben alcohol, esa noche ya duermen peor, duermen de manera más superficial, se despiertan más a mitad de noche, a lo mejor se despiertan antes, se van a dormir antes, obviamente, por lo que hemos comentado antes, el efecto depresor que les entra sueño antes, pero eso no significa que estén durmiendo mejor, al contrario, están durmiendo de manera mucho más superficial y si ya tienen un consumo frecuente, apague, vámonos. Entonces, una persona cuando deje el alcohol, lo primero que va a notar a los pocos días es que empieza a dormir mejor, ¿vale? Un sueño más profundo, más reparador. A largo plazo, también va a notar que se le da mejor lidiar con la ansiedad, se le da mejor lidiar con determinados pensamientos, con preocupaciones, con ese run-run constante de pensamientos en bucle, disruptivos, etcétera, etcétera. También muchas personas, a largo plazo sobre todo, pueden notar que mejoran sus relaciones sociales. Como comentaba antes, la mayoría de personas utilizan el alcohol para tapar sus síntomas de ansiedad social, sus inseguridades, de me da vergüenza hablar con esta persona que me parece atractiva, o me da vergüenza hablar en grupo, me da vergüenza ir a sitios donde haya mucha gente o ponerme a bailar y qué miedo hacer el ridículo, etcétera. En el momento que dependemos del alcohol, para hacer todas estas cosas, nos acostumbramos a mostrar a la gente una máscara, un yo falso, ¿no? El fingir delante de la gente que somos personas súper extrovertidas y súper divertidas, etcétera. Y cuidado, la mayoría de la gente se piensa que el alcohol les está dando superpoderes que no pueden acceder en el día a día. Pero si tú eres capaz de ser una persona divertida después de beber un poco de alcohol, eso no significa que no puedas ser una persona divertida sin beber alcohol. Lo que hace el alcohol es que es un catalizador y hace que llegues más deprisa a ese punto, porque te apaga las inseguridades durante un ratito. Pero tú, si te entrenas, si vas practicando, tú puedes llegar a ese punto de manera natural. Tú puedes aprender a sentirte con más autoconfianza en contexto de grupo, al hablar con la gente, al ligar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una persona se da la oportunidad de aprender a interactuar y aprender a disfrutar de las interacciones, de las conversaciones sin haber vivido nada de alcohol, le mejora la autoestima, ¿vale? También tiene oportunidades de profundizar mucho más en las relaciones con la gente, tener relaciones más genuinas, ¿vale? En momentos más genuinas, más bonitos, sobre todo es saber, esto lo estoy haciendo yo, ¿vale? Me estoy mostrando como soy sin tener que drogarme para mostrar una máscara o lo que creo que las otras personas esperan de mí, etcétera. Entonces, esos son algunos de los beneficios que me cuentan mucho los pacientes que tengo en terapia después de algunos meses sin beber, que es que notan que su manera de relacionarse con la gente es totalmente diferente. Aparte también muchos beneficios a nivel de energía, a nivel de salud, del sistema digestivo, que, bueno, cualquier médico nutricionista puede profundizar mucho más sobre esos beneficios a nivel físico. Totalmente, me imagino que lo de la autoconfianza debe ser fuerte porque si estás dependiendo constantemente en esta sustancia para parecer socialmente fluido, te estás diciendo a ti mismo, yo solo no puedo, necesito esto porque yo solo no puedo. Entonces, al quitar eso, debe ser tremendo efecto.